Hola Scorpio, hoy es miércoles 19 de septiembre de 2018 y estarás frente a situaciones inesperadas que pueden atraer hacia ti dinero y fortuna. En cuestiones sentimentales debes ser cauteloso o cautelosa. No confíes en quien acabas de conocer. Si estás buscando una relación y te lanzas a lo primero que surja, podrías envolverte en algo que realmente no sea lo mejor para ti. Muchas veces es preferible estar solo o sola a estar en una pésima compañía y este puede ser tu caso en estos momentos. Cualquier contratiempo lo podrás hacer girar a tu favor siempre y cuando pongas voluntad. Además el tránsito planetario que estás recibiendo hoy contrarresta con cosas negativas, con miedos y temores que todo el mundo tenemos y te ayudará a ver la realidad con mayor ecuanimidad así como tomar decisiones que redunden en beneficio de todos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ciertos padecimientos están a punto de mejorarse según vayas recibiendo la influencia positiva de los astros. Hay una onda de expansión a tu alrededor que también se aplica en la salud pero debes asumir una actitud mental apropiada para ayudar a tu restablecimiento. En el área del trabajo si estás desempleado o desempleada conseguirás el trabajo que buscas aunque no será enseguida como deseas ya que aún tienes algún planeta un poco tenso. No te impacientes así podrás prepararte con mayor tiempo y no acudir a ninguna entrevista laboral sin tener de tu parte todo lo necesario para causar la mejor impresión y el mejor impacto. A nivel económico no te dejes llevar por una persona gastadora que te va a inducir a comprar cosas innecesarias o a endeudarte en los grandes almacenes de ropa. Utiliza tu proverbial intuición escorpiana y actúa lo más racionalmente posible en estas circunstancias. Y en el área del amor tu actitud mental razonable te ayudará muchísimo a entender lo que esté sucediendo contigo en tu relación amorosa. Acepta las críticas y no las tomes tan a pecho. Si tu pareja se siente molesta con algo y te lo dice y te das cuenta que puedes ceder, hazlo. Cede. El amor significa sacrificios y hay que hacerlos de buen agrado. Si estás soltero o soltera te asombrarás de la forma decidida con que ahora enfrentas tu realidad sentimental junto a una persona que siempre te ha interesado. Así que adelante. A nivel energético hoy tu energía está intermedia, serena y tranquila, así que puedes tomar las mejores decisiones con calma. La situación positiva que tienes que potenciar es la sensibilidad e intuición escorpianas que te indica cuándo debes de hablar y cuándo debes callar. En negativo lo que tienes que evitar es dejarte confundir o desanimar por personas demasiado negativas o poco educadas porque a ti te encanta la gente con la que se puede hablar, con la que se puede dialogar. No te gusta la gente vulgar. También cuidado con entrar en discusiones con quienes solamente discuten por tener la razón y eso al final te agota. Eres competitivo-competitiva pero también te gusta hacer las cosas bien. En cuanto a las compatibilidades hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar con el signo de Tauro, Iniciativa, proyectos de futuro y buen entendimiento. En segundo lugar con las personas de tu mismo signo escorpio tienes la capacidad de ir más allá, de hacer grandes cosas pero de aplicarlas con sensatez. Y en tercer lugar con el signo de Leo la capacidad de entendimiento muy bien desarrollada. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso y siempre te vayan mejor las cosas. En cuanto a lo demás dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Lo vas a conseguir escorpio, ya verás como sí. Disfruta de tu día. Hasta mañana.